Amigos, ¿cómo están? Soy José Quinteros, gracias por estar acá, siempre pidiéndoles y agradeciéndoles por el apoyo, gracias por todos los que están comprando el libro que está saliendo aquí abajo del video, gracias por su apoyo en todo. Hoy vamos a hablar de Lorena Peña, sí señores, aquella que se pelea con todo el mundo, la que ahora dice que es importante que solo habla con medios internacionales, pero escuchen acá cuando ya Nathan Bacchysen, la poderosa, la empieza a sacar las verdades, miren como reacciona, escuchémosla. La lógica de este presidente es que el que piensa diferente debe ser aniquilado política, social, civilmente, económicamente, entonces es muy difícil con este presidente, pero en el caso mío, el presidente no es la persona más importante de este país, son las mayorías trabajadoras empobrecidas las que nos deben preocupar y ser las más importantes. A ver, miren, esto me lleva un poco a preguntarle, si no es que hasta increparla. A ver, que me va a increpar. Es que el FMLN tuvo su oportunidad. Exactamente. Claro, y diez años de gobierno. Correcto. Y no hicieron nada. Y dos presidencias, bueno, no, quiero ver cuántos años manejó la presidencia de la asamblea. Dos presidencias. No, de la asamblea legislativa. ¿Cuáles eran presidencias? No, cuatro años y medio, yo estuve año y medio. Así vaya, ¿y don Cifrido? Estuvo un periodo y medio también. Vale, entonces digamos que tres años, vaya. Sí. Tres años de presidencia de la asamblea legislativa. Entonces, habrá quien se pregunta, doña Lorena, bueno, y entonces, pues, ¿y qué pasó? Pues, ¿y el FMLN por qué quedó hoy reducido a su mínima expresión? Cuatro diputados. Así es, mire, problemas políticos puede tener el frente, pero yo le voy a dar los datos de entrada y de salida del gobierno, de los gobiernos del FMLN. A ver, mire, en el año 2008 la economía había decrecido 2.1. Nosotros lo entregamos en el 2019 con un crecimiento constante de 2.5. Baja, mejoraron la economía. De Funes, cuando entró en el 2008, era el 14%. Nosotros lo entregamos con un 6.5%. Mejoraron la educación. Más de 8 puntos. Los hogares con energía, en el año 2008, eran el 91%. Ay, Dios mío, Dios mío. Mejor ya no la sigo escuchando porque, mi gente, una de las cosas que más decepciona de Arena y del FMLN son sus mentiras. ¿Ok? Son sus mentiras. El FMLN en todo su periodo, en realidad, no hizo absolutamente nada por el pueblo. Por ejemplo, el FMLN fue más servil a los poderes fácticos. A la gente que controla el gobierno fueron más serviles que el mismo Arena. Ellos se unieron a la gente que coordinaba. Miren la limpieza que se está haciendo ahora de ONGs, de toda esta gente que estaba, la empresa privada que estaba encristada en el gobierno. Miren si ellos un día la quisieron hacer. Nunca. Y hablan que el gobierno de Sánchez Serén fue mejor que el de el presidente Bukele. Eso es el colmo de la ridiculez. Es el colmo de la vergüenza. Por eso es que nadie quiere a esta gente. Bueno, ahí los dejo con el video de la señora Peña. Deje sus opiniones. Deje sus comentarios. También apóyennos con su like y compartiendo el video. Gracias por estar aquí, mi gente. Soy José Quinteros. Y siempre agradeciéndoles por el apoyo a nuestro libro que está a la venta. Allá abajo tienes la información para que lo busques. Adiós.